Muy buenos días, hoy es viernes 20 de mayo. Muy buenos días, Rosita. Buenos días, don David Heredia, buenos días, Bárbara, buenos días a todos. Muy bien, con calorcito, comiendo una gota en cochinita. Vamos a comenzar con las cabezas de principales periódicos impresos en la localidad con La Verdad. La Verdad, ocultan en el Congreso información, opacidad y violaciones a la ley de transparencia marcan la 60 y una legislatura. También en un recuadro acá, Chico, no es tiempo de candidato, sino de trabajo, así lo informa Carlos Pavón, y más de 10 mil viven con un salario mínimo al mes. En la jornada maya tenemos una foto donde está el señor gobernador, al lado derecho de él sería Mauricio Vila, y al lado de su izquierda de él tenemos al secretario de gobierno, Roberto Rodríguez Azab, donde el gobierno y municipio acuerdan mejor movilidad urbana en Mérida. Ruta Zapata Vila, vía política para resolver transporte. Entonces, Rolando y Mauricio en el mismo camión. El Ayuntamiento de Mérida se adhiere al proyecto CITUR de la zona metropolitana, que ayer anunció la creación de cuatro rutas y la incorporación de 59 nuevas unidades, instalan 249 paraderos. Esto es en la portada del milenio. Y en la portada de punto medio, crece polémica por bodas gay. Abajito, desempolvan la ley de eutanasia. El diario Yucatán, página principal internacional nacional, cesarán a 3.119 faltistas. La SED insiste en que hay maestros disponibles para cubrir las bajas en el país. Otro anuncio, se agrega una hora de clase al kinder. Posible ataque radical, se intensifica la búsqueda de un avión siniestrado. Este es el avión que volaba hacia el Cairo, de París a el Cairo, que en la madrugada de ayer, en el mar Mediterráneo, con 66 personas a bordo, desapareció del mapa. ¿Por qué dimos la noticia ayer? Sí, se dio ayer el mismo y ya se sabía que había caído al mar. A mí tenen tensión en los puertos. El fiscal dice que hay avances en las investigaciones. El fiscal general del estado, Ariel Aldecuacuc, manifestó ayer que persiste el clima de tensión en puertos del oriente yucateco a raíz de los enfrentamientos violentos entre pescadores por el pepino de mar. Sigue la polémica. Nota. Ah, perdón. El diario Por Esto trae la página principal. César Amiles. En los próximos días serán dados de baja 3.119 profesores. Ah, consiguieron con el número. Profesores de Michoacán, Guerrero y Oaxaca por acumular tres faltas al participar en las protestas contra la reforma educativa. Ahora, en Oaxaca el gobierno aplicará más de 12 millones de pesos en descuentos integrantes de la sección 22 que se ausentaron tres días. ¿Y de cuánto? 12 millones de pesos por tres días de los ausentes nada más. ¿Cuánto dinero se va por allá por la educación? Tremendo. ¿Y no hay dinero para las universidades? Pues sí, pero mucha gente de ahí no quiere trabajar. ¿Las contraportadas, mi querida Rosa? Bueno, la verdad, enfrentados por bodas gay, la misma noticia que Bárbara había dado hace rato, líderes de cultos y arquidiócesis rechazan propuesta. Codé y diputados la avalan. También aquí arriba uno que dice, ¿Quién es XMEM? Hay que ir a ver esa película. Sí, debe estar buenísima. Bueno, y en la jornada maya traemos una, tiene una fotografía de la cual, este, es de la noche blanca. Festival por la soberanía alimentaria. Eso va a ser el 21 de mayo a las 5.30 en el Monumento a la Bandera. Milenio, pondrán bajo control la seguridad privada. Ariel Aldecuacup, titular de la Fiscalía General del Estado, consideró necesario fijar mecanismos para afianzar el padrón del personal y la correcta integración y suministro de información del Registro Nacional. La red Escudo Yucatán lanzó convocatoria para aportar en prevención social de los ilícitos y punto medio, alerta contra cajas de ahorro por dinero ilegal. Violentos enfrentamientos, ya ven por esto. Chocan estudiantes normalistas y policías en Tuxtla, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde varios jóvenes maestros tomaron cuatro edificios públicos de la capital chiapaneca. Destrozan mobiliario y queman documentos de la Secretaría de Educación en Chimpancíos y en Guerrero. Esto de la quema de documentos ya se está volviendo un verdadero drama para los mismos estudiantes, para los que han usado... Es que ya lo vieron fácil, todos ya lo vieron fácil, que con esa forma de hacer ese tipo de protesta, pues ven que los toman en cuenta. Bueno, por este, Junio, Aurelio, se les ha puesto al flechero... Yo quiero ver cómo va a terminar eso entre los maestros y el Secretario de Educación. ¿En qué va a acabar? Y hace poco estuve en una plática con una persona directamente de la CEGEI, y le estuve haciendo la recomendación de que Parara Oreja, con respecto a lo que está sucediendo, en unas células que se han estado infiltrando, gente que viene de México, que están en los sindicatos, qué es lo que está pasando con los sindicatos que estaban bajo la férula del Vestel Mordillo, cuáles son los disidentes con los que han estado manejando por el mismo gobierno, y qué está pasando para... porque una falta de liderazgo que no hay en sí dentro del mismo Magisterio, que se ha diluido mucho el liderazgo, no van a poder parar cualquier plantón que quieran hacer, y entonces los perjudicados van a ser los alumnos de Yucatán, de todo el Estado. Y hay gente, hay gente muy profesional en esto de hacer paros y marchas y quema de edificios, y toma de destruir documentaciones y todo, porque están infiltrados en la misma administración del gobierno. Esto sirve para desbalancear el sistema, más bien esto no atribuye nada a la educación, esto lo único que es como un tipo de pérdida de tiempo, la verdad. Como bien se decía, ese dinero bien se puede aportar a las universidades. Así es. Suman fuerzas, el gobernador Orlando Zapata Bello y el alcalde de Mérida, Mauricio Vila Dozal, sellaron ayer el convenio de adhesión a las autoridades al sistema integral de transporte urbano de la zona metropolitana, el famoso CITUR. Él fue muy publicitado este convenio por la presencia de Mauricio en este acto, y de ver la camaradería con que lleva la relación entre gobiernos municipal de la ciudad capital Mérida y el gobierno del estado, Orlando Zapata y Mauricio. Y esto se les cae así como que esto no se ha dado nunca después de que hubieron ya fuerzas encontradas. Y ahora sí, suman fuerzas, el gobernador Orlando Zapata Bello y el alcalde de Mérida, así lo subrayo, Mauricio Vila Dozal, sellaron ayer un convenio de adhesión de las autoridades al sistema integral de transporte urbano de la zona metropolitana. Bueno, pues esta es la contraportada por esto. Y la sección local del diario de Yucatán, para no dejarlo fuera, anticiparse lo mejor. La lucha contra el dengue conjunta, afirma un médico, el doctor Eduardo Menarana, habla del riesgo que traen las lluvias. Ya empezaron las lluvias, señores, hay que prepararse para todo, incluso la impermeabilización de sus techos, por tanto calor que hubo, la radiación, reseca el cemento, raja las estructuras de los techos, que el 90% de la población meridiana tiene techos de concreto. Y también en el interior del estado, lógicamente, cuando vienen las lluvias, pues el agua se cuela por donde puede. Así que tengan cuidado, separen sus zumbillas, sus paraguas, como le quieran llamar, sus parasoles, sus hules, como le dicen ahí a los que... Nylon, 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 en el centro. Aparecen como magia. Magia. Sí, pero es que le lluvias de nylon, nylon, todo en el centro. ¿Y de dónde salen? No lo saben. No lo sé. Yo creo que son los que relevan que yo... Gremlins, son gremlins. Es que ya están preparados, anticiparse es lo mejor, ¿verdad? Sí, es cierto. Y la UTM no es ya una segunda opción. Cada año recibe más solicitudes de nuevo ingreso, Juan. Sí, está bien que reciba solicitudes de ingreso, pero que les ponga en un lugar. Pero es que ya al ver no... O sea, alumnos que no entren a la universidad, pues tienen otra opción que sea la UTM, universidades a veces de iguales a la que tiene que ser, ¿no? Muchas. Pero la UTM es muy buena. Pueden irse a... ¿Cómo se llama? De hecho, una de las universidades tecnológicas, la Universidad Tecnológica de Mérida, la metropolitana, perdón, es una de las universidades que están a la vanguardia. O sea, ellos no manejan cualquier sistema, manejan la plataforma MAC, en los diseños, en todo eso. O sea, que tienen una buena educación para impartir a sus alumnos que ahí conviven. Sí, definitivamente el mejor sistema de edición de video. Lo tienen ellos, ¿no? Muy bien. Tienen la UTM y salen gente muy bien preparada, mejor que cualquier universidad pagada. Así es. Tienen la mejor... Y además, otro de los detalles, tienen a los mejores mentores, o sea, los maestros más capacitados y más amables que he conocido. Sí, la verdad, sí. Pero bueno, continuamos. Bueno, a ver con las notas. Arquidiócesis de Yucatán llama a diputados a no dejarse influenciar por presiones externas. El vocero de la arquidiócesis de Yucatán, Jorge Martínez Ruz, hizo un llamado a los diputados del Congreso local a no dejarse influenciar por presiones externas para dar su aval para que se legalice el matrimonio civil entre personas del mismo sexo, pues a su parecer la sociedad yucateca no está a favor de las llamadas bodas gay. La sociedad yucateca, parte de la sociedad es gay y por otra parte la sociedad no está de acuerdo ni con los robos, ni con la pedrastía, ni con la violencia, ni el abuso de poder, ni los salarios mal pagados. Hay muchas cosas con las que la sociedad no está de acuerdo. Aquí abajo dice, cualquier persona debe ser respetada y ser tratada con compasión, pero de eso a estar de acuerdo con la unión es otra cosa. Las personas deben ser tratadas con respeto, a mi humilde opinión. Tengo una cosa, Rosy, con el comentario que acabamos de escuchar en esta mesa de trabajo. Escuchaba ayer por radio, a través de Epe Cárdenas, por lo que dice la arquidiócesis de México, el episcopado mexicano, porque una cosa es la arquidiócesis, el episcopado, es el conjunto de toda la iglesia, de los mandos superiores de la iglesia del episcopado. Y el vocero del episcopado dice que el matrimonio autorizado, la unión entre parejas del mismo sexo, autorizado por la presidencia de la república, es una verdadera aberración. Eso es lo que dice el episcopado, porque dice que el matrimonio es mucho más antiguo que la misma iglesia, que no lo impone la iglesia, viene y lo adopta la iglesia, viene de antes de ir y lo adopta la iglesia. Es el modelo de familia, es el modelo de sociedad, es el modelo de lo que es el conglomerado de una república o de una nación. Hasta allá el comentario, y dice que es antinatura una situación así, que le pregunta Pepe Cárdenas al director jurídico de la presidencia de la república, no recuerdo su nombre, pero bueno, él fue el que responde al llamado del comunicador, y le dice que lo que hace la presidencia de la república es adaptarse a lo que dicta la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia ya decretó que es legal el matrimonio entre personas del mismo sexo, no sé cómo le llamaron al proyecto ese, pero que la presidencia lo único que está haciendo es instar a los gobiernos de toda la república, de los 32 estados de la república, a permitir esta situación. 31, porque el Distrito Federal ya está dentro de esto, y parece ser que ya hace unos días Campeche se había adherido a ese proyecto de permitirlo mediante actas especiales del registro civil, o sea, es un contrato de lo que viene siendo el matrimonio civil. Lo que hagan las iglesias, llámese presbiteriana, llámese católica, llámese ortodoxa o lo que sea, ya es un rito en el que cualquiera puede aceptar o no aceptar. Si la iglesia acepta un matrimonio entre personas del mismo sexo, es problema de la iglesia. Lo que hace la autoridad es poner congruencia en las leyes a nivel, uniformar o poner congruencia a las leyes de toda la república, y eso es lo que insta el presidente de la república, no está autorizando que las iglesias acepten el matrimonio gay que le llaman. Bueno, esa es la respuesta de ambos, uno el episcopado y otro es la presidencia de la república. Hola, tú sabes bien que en el Distrito Federal es una ciudad que va a la vanguardia. Toda la, ¿cómo te puedo explicar? Todo lo que hay en el Distrito Federal, lo último, en moda, en diseño, en todo lo que tú quieras, empieza a bajar a los estados. Aquí vivimos en un estado muy recatado. En la provincia, muy recatado a ciertas cosas. Todo el mundo pregúntale, ¿cómo se vive en el Distrito Federal? Te dicen, en el Distrito Federal es un desastre, la gente anda caminando como va, los salarios son altos. Muchos incluso ya vienen aquí a trabajar de operadores de México, de educación y todo eso. Sí, entonces la vida de ellos es más libertinaje. Entonces mucha gente que viene de aquí, que está de aquí, van para allá, lo ven y dicen, pues nosotros también queremos lo mismo. O sea, se van a Estados Unidos sin ver con los peores. Pues sí, es eso lo que pasa. Se van a Canadá a trabajar también. Bueno, los que se quieran ir y que regresen. Bien, pues bueno, vamos a seguir. ¿Qué entras por allá? Bueno, aquí reporte 8 de la Jornada Maya. Dice aquí, Auschwitz. Auschwitz. Ujulugma. Auschwitz. Ah, bueno. Auschwitz. Bueno, ¿cómo va? Es en Alemania. Sí, se acuerdan a la, 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 este, cuando tenían a la gente ahí presa y todo. Donde, donde cremaban a todos los judíos. Exactamente. Bueno, aquí dice, este, Pablo Cicero, que dice, todo comienza con un censo. El primer paso es identificar quién de los míos y quién no. Quién es negro, quién judío, gitano, indígena, maya, homosexual, lesbiana, cristiano, protestante, priista, panista, zurdo. Quién es yucateco, quién no. Quién es fuereño. Y entonces aquí, Gonzalo Veras Sosa, director de la Policía Municipal de Ujulugma, dice que la gente de esa población está preocupada, que tiene miedo. Miedo, mucho miedo. La razón, los foráneos que a últimas fechas han llegado a esta ciudad, que en su mayoría trabajan en la construcción de la fábrica de la cervecera Grupo Modelo. Bueno, y el jefe de la policía dice, levantará un censo a estas personas, a quienes les preguntaremos el motivo de su presencia, para qué empresa trabaja, dónde viven, quién es su jefe inmediato, entre otros. Lo anterior salió publicado ayer en el día de Yucatán sobre esto. Entonces, aquí sí nos recuento, es que la gente de allá está preocupada porque mucha gente de fuera está llegando y no saben si van a trabajar a la construcción de la modelo o van a delinquir allá en ese tipo de cosas. Fíjate de un detalle, Rosy, creo que ahí está mal lo de Ujulugma. Si es el municipio de Ujulugma, la porción extrema donde se asentó, se está levantando la planta modelo, pero los más implicados en este caso, ¿sabes dónde es? Ucú tiene la mayor cercanía con donde va a estar este asunto. Y otro detalle es también los límites de Ucú y Cauquel, que es Ciudad Cauquel, donde mayor asentamiento van a tener los que quieran trabajar cerca de ese polio cervecero, es Ciudad Cauquel, Ucú. Ahí está, ahí donde vive nuestra compañera y amiga, Bárbara. Fíjate qué detalle, yo lo estuve estudiando ya en la planimetría, lo vi en el Google de Mapa, lo estuve viendo, conozco los terrenos, está San Antonio Ochoa. Y por allá va a estar la universidad, ¿no? Por allá va a estar la universidad. Más abajo, más hacia Ciudad Cauquel está la universidad tecnológica. Exactamente. Es tecnológica, sí. Sí, creo que sí es. Es tecnológica. Bueno, la universidad tecnológica está más pegada hacia Ciudad Cauquel, los límites de Sol Cauquel y todo eso de por allá, ahí está. Si tú ves en Google Map, te vas a dar cuenta, ¿a dónde se va a asentar mayor parte? Y otra cosa, ya están delimitando terrenos más allá de un sitio que se va a llamar Ciudad Modelo. Bueno, porque haciendo referencia a la cervecería Modelo. Ya hay gente que especula rápidamente y va a querer construir y van a hacer un tipo de desarrollo urbano sustentable, DUIS, Integral Sustentable, el DUIS. Es en allá y son más de 114 hectáreas que van a delimitar como Ciudad Modelo. Ahí está Bárbara, Ciudad Modelo. Está bien. Bien, pues vamos a un corte que nos están indicando aquí y regresamos. Yo creo que esto es el esfuerzo de toda la vida de un maestro. Quien me motivó a ser maestro fueron mis propios maestros. Yo tuve excelentes maestros en educación básica. Desde mi maestra de primaria eran aquellas maestras cariñosas, pacientes, tranquilas. Todas las mañanas los niños es nada más bello que te dicen buenos días, que te dan un abrazo, te llenas de esa energía positiva. Un maestro de educación básica lo primero que debe tener es la vocación. Es la vocación de querer ser docente, de entender que va a trabajar con seres humanos y que los seres humanos somos muy abstractos. Ser maestro es partir de la nada, crearlo en todo. Bien, pues, a ver que breve y todo de una forma educativa cuál debe de ser. Bueno, pues vamos a seguir con las noticias. ¿Qué trae por ahí? Las Ferias de Empleo Estrategia Ágil y Éficaz Las Ferias de Empleo en Yucatán se han consolidado como una estrategia ágil y eficaz para la construcción de perfiles adecuados, al grado que las vacantes que se ofrecen incrementaron significativamente sus salarios mensuales al pasar de 14 a 20 mil pesos. Pero, ojo, no todos tienen ese salario. Las empresas participantes ofrecen puestos profesionistas, técnicos y operativos con sueldos que van desde 4 mil 500 hasta los 20 mil pesos. Bueno, pues hay que ir. ¿Ya fue, no? Ayer fue la fe. Ayer en el siglo XXI. Bueno, Quintana Roo, aquí en la sección de la jornada maya, que dice en arriba Quintana Roo, bueno, pues militares de Morena y Movimiento Ciudadanos se suman a la candidatura del UNE. Bien, la guerra sucia proviene del grupo que saqueó al Estado, así lo afirma Carlos Joaquín. Convocamos al voto útil porque es el único que puede vencer al PRI, afirman líderes. Así que... Ninguno hay identificado. El fiscal descarta versiones sobre el asesinato de Hugo. El modo, pues que ayer se había dicho por este medio, de que en el diario Yucatán, de que ya habían dos presuntos culpables, de la muerte de Wilbert Pinto Moreno, el deportista que ayer mataron, el móvil del asesinato, el sacristán y sastre de Ocú, no le dicen realmente lo que fue su pasión, el deporte del béisbol, no sé por qué, el deportista. Fue el robo y se sospecha que fueron de tres a cuatro los autores del crimen, dijo ayer, de tres a cuatro, dijo ayer Ariel Aldeco Acú, fiscal general del Estado. Y esto ya le está pasando a Ocú, cuando antes a Ocú no se movían, pero ni las hojas de los árboles. Hoy, de repente, hay asesinatos, robos, asaltos, y ya se empezaron a poner más cantinas, más expendios de cerveza. Y es lo primero, lo primero que hay. Los mejores pobladores. A mí me decían, tú vas a promover una comunidad donde no existe una carretera, un camino rural o lo que sea, una brecha. Y lo primero que va detrás de ti cuando vas a promover una carretera es la Coca-Cola y la cerveza. Les pegas en el cerebro, me decía mi jefe, les pegas en el cerebro y en su bolsillo. Así es. Pero no hace mucho se leyó que realmente en el Estado existen muchísimas más cantinas que escuelas. Sí, cierto. Fíjate una nota de cabeza de antología. Página, página, es en la sequía local, página 12. Es de antología. Dormita y choca el poste. O sea, el poste estaba manejando y chocó. Dormito. Dormita, ahí está. Yo no lo... Es con el poste. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey, usted abro de eso en una fractura. ¿Esto pasó en Hunugmán? Dormita y choca el poste. El poste fue el que chocó. Bueno, y una buena noticia. La gran campeona busca hacer crecer el racquetbol y que está en la Olimpiada. Paola Longoria, de visita en Mérida, lanzará la primera bola hoy en el parque Kukulcán. Panchito, ayer vi una foto donde estaba Panchito, estaba el gobernador, Paula Longoria y otros invitados que fueron ahí a Palacio de Gobierno para que esta muchacha le diera su camisa autografiada al gobernador. Siguiendo con el señor Aldecua, el fiscal general del estado, Ariel Aldecua Kuk, consideró necesario fijar mecanismos de coordinación para afianzar el registro del personal y la correcta integración y suministro de información del Registro Nacional de Empresas de Seguridad Privada. Ante representantes de Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas, Veracruz y Yucatán, afirmó que se requiere dar viabilidad al artículo octavo de la Ley Federal de Seguridad Privada. Y aquí abajito, el técnico superior universitario en radiocomunicaciones Francisco Javier Martínez Castillo, Dexter, fue sentenciado a pasar 21 años en la cárcel por abusar durante 4 años de su sobrino desde que el niño contaba con 5 años. Corazón indígena, don Luis H. Álvarez, esta nota es extraña de verdad, como extraños son los postes que chocan ahí el perito. Corazón indígena, don Luis H. Álvarez, don Luis Héctor H. Álvarez, en mente y corazón la lucha por la justicia y la indignidad de los pueblos originarios. Asumió su misión de trabajo, con los pueblos originarios, con la mayor convicción, humildad y eficacia, entendió la desesperación de ese rotundo de abasto. Esto lo dice el por esto, Mario Renato, aquel del por qué, y ahora del por esto. El por esto. ¿Qué es lo que está pasando a este exenso guerriguero de la izquierda ultramontana? No lo sé. Explícame, Rosita. No, yo no, yo no me he dicho nada. No, no, yo no. No, de ella. No, 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 no. Anoche vi la entrevista, muy importante para nosotros, que estamos metidos en ciertos ajos, de Adela Micha, la pasaron de 12 de la noche a una y media de la madrugada, de un Vicente Fox desde su rancho de San Cristóbal. No, yo no lo vi. A un agasado, o escuchar al rancherote enamorado de Martita. Y finaliza y dice, yo lo único que quiero, ya no quiero estar en política, ya no quiero estar en nada, yo ya quiero estar solamente con lo mío, lo mío, se llama Martita, 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 Martita. Martita. No deje de hablar, deje de decir cosas y estar ahí metiéndose en la política. Lo que vimos es que ya camina con cierta dificultad, le prohibieron usar botas vaqueras, ahora tiene que usar una bota con suela de goma, tiene que seguir tomando sus medicamentos, está dedicado más bien a la cosa social en cuanto a fundaciones, intercambios, dice que frecuentemente van los secretarios del gabinete de Peña, habla de Peña. Fue la quinta maravilla del mundo, dice que él le apostó porque no dijo el nombre exactamente, pero dijo, a mí me desobedeció quien debió haber entendido que no hay que sacar al ejército a la calle, y este se llama el responsable de la república. No dijo el nombre, no dijo el nombre, pero todos sabemos que se llama Felipe Calderón de la Rosa, que no era su candidato, dice el candidato de Martita, y mío, te pone, era Krill. Santiago Krill. Santiago Krill era el candidato de Vicente Fox. Lo dijo, no, 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 no se, no se, y por eso yo opté por apoyar a Enrique Peña Nieto. Lo apoyo, y él ha tenido una baja considerable en su, en la percepción de la república, de la ciudadanía, al respecto de su imagen, pero creo que él va a repuntar en esta última parte de su gobierno, y va a terminar muy bien, alabó a su presunto candidato que se llama Luis Videgaray, habló lo que no se debe de Osorio, y dice, yo, yo creo que el hombre que ha sostenido la economía de este país se llama Luis Videgaray. Pues sí. Ya, Fox, en campaña abierta, haciéndole hora y media con Adela Micha. Bueno, mira, desde que vino el apagón analógico, yo ya no veo a Adela Micha, porque mi televisión necesita el aparatito ese, ya no, yo no tengo cable, no tengo dish, no tengo nada, yo vivo en la, ahí, la prehistoria, por eso no te puedo decir que están tus programas, pero antes era yo adicta a ver a Adela Micha, así que me pueden mandar, acepto el regalo del aparatito, porque yo se lo puedo poner a mi, a mi, a mi televisión para que yo siga viendo mis programas. Hay 900 estudiantes listos para ser evaluados, dicen normalistas, pueden ser, pueden suplir a los despedidos. Bueno, y en la última, les voy a decir, pues donde ocultan en la portada, oculta el Congreso información, ensucian al Congreso, opacidad legislativa, información incompleta y procesos complicados, enredan a los usuarios digitales en la web de los diputados. Oigan ustedes esto, representación, existen legisladores sin preparación. Trayectoria, que diga educación media, Yasmín Dianeli Villanueva Mo de Morena, aún no concluye el bachillerato desde el 2011. Trayectoria, su experiencia laboral se reduce a ser asistente de un consultorio dental de 2008 a 2012. En la capital, diputada Elisa Begamboa Solís realizó su educación básica en el Distrito Federal según su currículo. Bueno, y en Yucatán son los 25 diputados, de los cuales ya llevan 7 meses, lleva esta legislatura, 3 años dura esto y 192 millones de pesos de presupuesto para este año. Y aquí está la información. Por el aguante, por sintonizarnos, por abrir los videos que nosotros les enviamos, por participar con nosotros en las redes sociales, los correos electrónicos, en fin, toda la... Tecnología que nosotros podamos poner a su disposición y en breve también el Periscope en vivo y a todo el color. Queremos agradecerle a nuestra amiga Bárbara y a nuestra amiga Rosy que toda esta semana se han fajado el lomo. Bien, muchas gracias, nos vemos y hasta la próxima. Hasta el lunes. Sufriré. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.